El trabajo en materia deportiva es importante para un desarrollo integral. Diferentes instituciones contemplan al deporte como un elemento importante en su oferta educativa. Pensando en el aprovechamiento de los espacios que tiene nuestro colegio, que tiene más de cuatro canchas techadas y una cancha central con medidas reglamentarias, pensamos en esta oportunidad de abrir la puerta de una academia de alto rendimiento, la Academia Rinos de Fútbol y Básquetbol, para poder aprovechar el talento deportivo que se tiene dentro del colegio, pero además aperturarlo al público general para que puedan ingresar niños desde los cuatro años y jóvenes hasta los 17 en las diferentes categorías y darle su protagonismo al deporte, especialmente en las áreas de fútbol y básquetbol. Yo creo que uno de los objetivos primordiales es ser la academia a que el profesor, el entrenador mejor dicho y el alumno o el deportista quieran pertenecer. Es uno de los más grandes objetivos y cómo se va a lograr esto, precisamente con capacidad y con capacitación constante. Yo estoy seguro que ustedes van a estar enterados de visorías que vamos a estar teniendo, de capacitaciones que vamos a traer jugadores de primer nivel para que estén capacitando. Entonces, pues estamos buscando distinguirnos. Entonces, mi capacidad y experiencia va a ir abocada precisamente a tener cuidado en que los profesores y entrenadores verdaderamente cuiden el desarrollo de los niños en todos los aspectos. De esta manera, el aporte a la comunidad en cuanto al desarrollo y la oportunidad de practicar un deporte se convierte en un factor a considerar en temas con salud. Con información de Magno López, para RTV Más Deportes, Irácema Moreno. Gracias por ver el video.